Buenos días, hoy nos encontramos en la Escuela Payoa 5 del municipio de Sabana de Torres, Santander. La denuncia que estamos realizando es por el mal estado en que se encuentra la Escuela de Payoa 5. Como ustedes pueden observar, la infraestructura está que colapsa, sus paredes están greteadas y el techo está podrido. La escuela está conformada por 40 estudiantes y dos docentes que diariamente arriesgan sus vidas debido a esta situación. Por esta razón se están dando las clases por fuera de la escuela en lugares no adecuados que interrumpen su aprendizaje. Se trabaja en el kiosco y en el restaurante escolar. Solicitamos urgentemente la ayuda de la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Santander.